El 14 de febrero próximo estará de aniversario nuestra amada Santa Cruz, 200 años. Y ya el gobierno departamental de Santa Cruz de la Sierra está iniciando actividades para recordar esta fecha tan especial de nuestra libertad. Buenas tardes. En realidad estamos trabajando desde mayo ya de este año en una agenda de actividades. Hemos realizado diferentes actividades, tenemos meses temáticos, buscando poner en valor lo que es la historia de nuestro departamento, sus notables, los hitos económicos y sociales que posibilitaron que Santa Cruz llegue a lo que es hoy. Y nuestra música, nuestro folclore, nuestras comidas, todo lo que son nuestras tradiciones, nuestra identidad, nuestra cultura. Inclusive hemos visto un libro que se ha sacado con todas aquellas palabras de expresiones Camba. Exactamente. Es el concurso El Habla Camba que se basa en el libro de Hernando Zanabria que la gobernación le ha regalado a todos los equipos participantes. Son 25 colegios con varios grupos de participantes que estarán justamente este día miércoles llegando a la etapa final del concurso, poniendo en valor lo nuestro. ¡Fauloso! Y ahora tenemos también este fin de semana 16 y 17 de noviembre una feria. Ahora tenemos la feria del Consumí Santa Cruz, que es una alianza público-privada donde la gobernación en conjunto con la Cámara Hotelera, con la Cámara Gastronómica, el CEPAD también nos está apoyando en toda esta actividad. Está mostrando nuestras rutas hoteleras, todo lo que es la chiquitania, toda la riqueza que nos brinda, buscando estimular el turismo y la gastronomía cruceña. Exactamente. El cruceño le encanta turistear y qué mejor que hacerlo en nuestra amada tierra. Debería ser una ley que primero se conozca lo nuestro para luego salir al exterior. Así que esta es la oportunidad de empaparte donde podés ir y planificar un viaje en familia, ya que están próximas las vacaciones. Correcto. Es tan linda nuestra chiquitania, es tan lindo conocer nuestro pueblo, su cultura, sus tradiciones. Nosotros también, por ejemplo, en diciembre estamos promoviendo junto a la Alcaldía de San Javier, toda una actividad donde vamos a tener el ritual de los yarituces. O sea, hay tantas cosas que realmente es una invitación para todos nosotros, cruceños y habitantes de Santa Cruz, conocer lo nuestro.